La industria de bebidas y alimentos ha invertido más de 700 millones de dólares en los últimos años para impulsar el reciclaje en nuestro país, así lo informó la Asociación Civil Ecología y Compromiso Empresarial, ECOSE. Esta cifra se dio a conocer en el marco del Día Mundial del Reciclaje que se conmemora este 17 de mayo de 2024. Hoy la industria del reciclaje genera más de 70 mil empleos directos e indirectos, mientras que 76% de los empaques y envases ya están hechos con material compostable, reciclable o reutilizable. Para 2030 se espera que 100% de los empaques y envases ya estén fabricados con este tipo de materiales, todo con el objetivo de seguir impulsando la industria. Con todo esto, México se mantiene como una potencia en reciclaje.